Gracias. So, if you see the nail it doesn't work or the hook or whatever in the nail it doesn't work you can do it like this. Then, instead of doing this you're supposed to do this o y está y ya modificaciones que no se viva y transfer y transfer y transfer y el acción no funciona y la vuelta y la vuelta y la vuelta pero si funciona y la vuelta Gracias por ver el video.